Hasta el Vaz Culinaricenter en San Sebastián han llegado tres de nuestras estrellas Michelin para dar el pistoletazo de salida a las decimosextas jornadas buscasetas. Estos tres cocineros han presentado seis platos en los que los hongos han sido los protagonistas, tanto en su versión salada como dulce. Del 28 de octubre al 12 de noviembre, 174 restaurantes de nuestra comunidad se ascriben a esta iniciativa para ofrecer menús micológicos. Nos planteamos fundamentalmente como objetivos de estas jornadas, en primer lugar, aunar nuestra riqueza micológica también con las posibilidades y la calidad de nuestra oferta gastronómica. Por supuesto, vincular todas las posibilidades de la gastronomía de Castilla y León con el crecimiento y el desarrollo turístico que estamos obteniendo en nuestra comunidad. Y por supuesto, impulsar también el patrimonio natural y el patrimonio cultural de nuestras ciudades y de nuestros pueblos a través del micoturismo. Este micoturismo genera en nuestra comunidad 33 millones de euros al año. Castilla y León es una de las mayores productoras de setas y hongos del país con más de 2.700 especies como las trompetas de la muerte, los boletus, los rebozuelos o las trufas que Yolanda León, Óscar García y Pedro Mario Pérez han utilizado en los platos que han cocinado ante el público del auditorio de esta Escuela Internacional. Y ahora ya empieza a soltar los sabores.